Hoy en No es Normal, misterioso, anormal, silencioso y inmortal, es el mieloma múltiple. El cáncer invisible que está acabando con la vida de miles de personas en el mundo. Absurdas e insólitas, así resultan ser las apuestas más anormales que la gente hace. Hoy, 7.30 de la noche, por Amas. Amas